Es el balance de una excelente gestión en Alcorcón. Don David Pérez, alcalde de Alcorcón, todavía en funciones. Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me imagino que echará usted de menos despedirse de la alcaldía después de estos años. Hombre, realmente ser alcalde no es una función más. Es algo que, como yo digo, imprime carácter. Y realmente te conforma una visión del servicio público muy peculiar. Que realmente yo creo que ya no se pierde nunca. Yo no creo que lo vaya a perder nunca ya en mi carrera política, incluso en mi vida personal. Años hablando con miles de personas, arreglando problemas muchas veces muy pequeños. Pero que para esas personas a lo mejor son muy grandes. Que es lo que a veces los políticos perdemos de vista, ¿no? Políticos que solo se empeñan en hacer cosas que sean muy deslumbrantes. No, no. Es que a veces el servicio público es resolverle un problema de accesibilidad a una… Todos los días se enfrenta a ello y nadie le hace caso, ¿no? Pues en las cosas pequeñas yo creo que está lo bonito del mundo municipal. La verdad es que usted ya no se presentó como candidato a estas últimas elecciones municipales, puesto que había sido llamado a otras responsabilidades para la Comunidad de Madrid. Me imagino que ve con pena cómo su municipio se ha perdido, vuelve a manos socialistas después de la gran labor que ha estado realizando estos últimos ocho años. Sí, la verdad es que, por supuesto, nosotros acatamos la voluntad popular, ¿no? Es cierto que el voto en Alcorcón, como en las grandes ciudades del sur y en muchos otros lugares de España, pues se ha visto arrastrado por el voto nacional, ¿no? Donde ha habido un aumento del voto socialista. En el caso de Alcorcón, lo que hizo el Partido Socialista fue precisamente decir, si vamos a beneficiarnos de este tirón nacional, vamos a esconder a nuestra candidata, que es lo que hicieron, a la aspirante alcaldesa, porque es una persona para la cual la Fiscalía pide. Vamos a esconderla porque al final nos van a entrar los votos solos, que al final es lo que les ha ocurrido, ¿no? Pero sí, parece difícil de comprender que un municipio en el que el PSOE abusó tanto, dejó tanto paro, arruinó totalmente la ciudad, o sea, se quedaron con las viviendas, con los contratos y después haya habido un Gobierno como el mío, que ha ido recuperar el mercado laboral, la confianza económica, la situación financiera y podamos perder el Gobierno, pues es difícil de entender, la verdad. Pero, por supuesto, en la lógica democrática hay que acatarlo, asumir que nuestro papel ahora va a ser la oposición, ahí estaremos, haremos nuestro trabajo con la misma responsabilidad que hemos gobernado, y nos hemos dejado la piel, la verdad, en Alcorcón nos hemos dejado la piel, pues que puede haber personas que a lo mejor no lo han... Pero bueno, nosotros hemos cumplido, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, nos vamos con la cabeza muy alta, cuatro años, entre otras cosas, para reparar lo que la izquierda, por desgracia, ya, con toda seguridad, va a estropear de todo lo que nosotros habíamos construido. Pero es lo que hay, y hay que asumirlo y trabajar con la misma ilusión donde te pongan los ciudadanos. Bueno, esa es la parte amarga, decir adiós a Alcorcón, pero el lado dulce es que usted es el número dos de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid. Ustedes han sido los más votados de las tres listas de PP, Ciudadanos y Vox, que pueden sumar para dar al Gobierno. Damos por hecho que Isabel Díaz Ayuso va a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, nosotros eso, por supuesto, partimos de eso. Es lo lógico, es lo normal y es lo natural en este caso, ¿no? Además, es la persona que está liderando un proceso, pues al final, que tiene que concluir en eso, en buscar que las políticas que durante todos estos años la región líder en creación de empleo, en calidad de la educación, de la sanidad, en libertad también económica, educativa, de elección en general. Ese éxito que como comunidad hemos tenido, gracias a las políticas del Partido Popular, es razonable que tenga continuidad en un Gobierno, donde en este caso nosotros aspiramos a tener ese apoyo de los partidos que se encuadran en la esfera más cercana a nosotros, como puede ser. Entre otras cosas, para evitar que entre una izquierda que consiste en Madrid, pero no trabajamos en negativo, o sea, para evitar que entre nosotros, trabajamos en positivo, para conseguir que esas políticas que yo decía que han garantizado ese éxito tengan continuidad y tengan un desarrollo mayor, porque Isabel Díaz Ayuso tiene un programa muy ambicioso que ha hecho a persona, conversación a conversación, durante una larguísima campaña electoral y pre-campaña, donde era la única que estaba... ...viéndose con todos los sectores, hablando con todas las asociaciones, recibiendo miles de comunicados y mensajes de ciudadanos que te aportaban muchas veces propuestas que a veces no eran viables, pero otras muchas veces sí lo eran. Entonces, tenemos un programa en el que tenemos una ilusión tremenda, porque creemos que es muy bueno y que puede, por ejemplo, ofrecer oportunidades de emancipación a muchos jóvenes, que puede permitir pegar un impulso, que puede mejorar la protección del medioambiente o el acompañamiento a las personas mayores que se encuentran... Creemos que es un programa muy bueno y creemos, además, que el diálogo con los otros grupos puede no solo, no tiene por qué empobrecer ese programa o desvirtuarlo, sino que incluso puede mejorarlo, ¿por qué no? Hay que ser humildes en esta vida y pensar que todo el mundo tiene algo bueno que aportar. Pues si Ciudadanos y Vox tienen esas ideas buenas que aportar, nosotros estamos ahí con humildad y al final prestar el mejor gobierno a los madrileños. Don David, estamos teniendo ligeros problemas de cobertura con su teléfono. Si le parece, interrumpimos por un momento la comunicación, le llamamos de nuevo, puesto que todavía tenemos un par de preguntas que formularle. Mientras nuestro equipo retoma esa comunicación, decirles, bueno, vamos a ver si es posible recuperar la normalidad en esa comunicación y comentarle qué le parece que, bueno, desde Ciudadanos ha sido Manuel Valls quien pone, al parecer, esas líneas rojas a un partido popular que quiere negociar con Vox. Vamos a ver, si la noche electoral parecía claro que PP, Ciudadanos y Vox estaban en el mismo sitio, ¿a qué vienen ahora todos los problemas que parece haber durante el proceso negociador? Bueno, yo realmente me gustaría no entrar en las dificultades que puede haber entre terceros partidos, ¿vale? Yo puedo hablar de la relación que existe en este momento, de la disposición que existe por parte del Partido Popular respecto a Ciudadanos y respecto a Vox. Y nuestro deseo, probablemente, de que nos entendiéramos los tres de una forma natural, que es lo que al final yo creo que debería ocurrir, porque ayudaría a que todas las posturas se pudieran sacar lo mejor de todas ellas, ¿no? No obstante, pues es natural y normal que en este tipo de procesos donde hay tanta atención mediática, tanta presión política, hay tantas cosas en juego, es normal que entre los partidos surjan estas pequeñas situaciones, ¿no? Yo la relativizaría y pensaría que lo importante al final es que yo tengo la confianza de que nos pondremos de acuerdo por el bien de los madrileños. Y al final aquí tiene que primar dos cosas. Uno, la responsabilidad, y dos, la humildad de ser capaces todos de poder escuchar al resto. Y al final hay una cosa evidente, los madrileños no entenderían que no hubiera acuerdo, por tanto, lo que tenemos que hacer los partidos, en este caso Vox, Ciudadanos y Partido Popular, es garantizar ese acuerdo, que es lo que la gente está esperando. Y, por cierto, lo que hay en este momento, un gran deseo en nuestros votantes que se produzca. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y, bueno, ahí está el Partido Popular, de alguna forma, liderando este proceso, que tiene que concluir, como digo, en ese acuerdo y en esa búsqueda de consenso, porque es lo lógico, lo natural y lo que permitirá que en esta comunidad haya un Gobierno que siga garantizando ese bienestar, esa libertad, ese progreso que hasta ahora hemos garantizado desde el Partido Popular y que, a partir de ahora, pues seguiremos haciendo, con la ayuda de estos partidos, con unos acuerdos que tienen que concretarse, porque también tienen fecha. Mañana tenemos ya la votación de la mesa, por tanto, es natural pensar que tiene que haber un acuerdo para ello. Y luego después, a principios de julio, será el debate de investidura. Y, para entonces, tenemos que haber avanzado también en los programas de Gobierno para poder llegar a un acuerdo. Y eso, yo, personalmente, estoy convencido de que así va a ocurrir, que habrá ruido, que habrá, probablemente, algún distanciamiento, habrá malentendidos, habrá de todo lo que podamos imaginar en una relación que no es fácil, en un tema que hay que desbrozar muchos problemas, pero, al final, habrá acuerdos positivos para los brasileños. Coincido con usted, señor Pérez, en que los votantes no entenderían otra cosa, que no hubiera acuerdo entre todos ustedes. Y, como usted bien dice, mañana se constituye la mesa de la Asamblea de Madrid. Damos por hecho que Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid, que Juan Trinidad será el presidente de la Asamblea, pero si yo le pregunto a estas alturas quién va a ser el alcalde de Madrid, ¿usted me lo podría decir de manera categórica o todavía tendremos que esperar a que se acerque más el sábado? ¿El alcalde de Madrid? Bueno, yo creo que, en la misma lógica que estamos hablando, lo lógico es que sea José Luis Martínez Almeida, y yo estoy convencido de que así va a ser, cualquier otra cosa tampoco la entenderían los votantes, pero no la entenderían ni siquiera, yo creo, los votantes de otros partidos. Ya hablo del Partido Popular, lógicamente, que tenemos el deseo de que José Luis sea ese gran candidato que va a ser y ese gran alcalde que va a ser, pero yo creo que es que nadie entendería otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, al final, es en lo que hay que estar, en los criterios objetivos, que cuáles son los votos. Entonces, si los madrileños han votado una cosa, pues yo creo que esa cosa es la que tenemos que intentar, entre todos, sacar adelante, y, al final, con un acuerdo del centro-derecha, pues se puede conseguir un cambio en el Ayuntamiento de Madrid, que hace tanta falta, hace tanta falta ahora mismo corregir todos los desmanes que ha habido con un Gobierno de ultraizquierda allí en la capital de España, nada menos, bueno, pues que hace muchísima falta ese acuerdo, y ese acuerdo se va a producir. Yo tengo absoluta confianza en ello, y por eso soy muy optimista, y ahora veo todas estas tensiones que existen y estas noticias que salen y declaraciones de unos y de otros, las relativizo, y creo que así deben hacerlo también los telespectadores, porque creo que, al final, lo importante es que va a haber un acuerdo, porque todos somos personas responsables, personas que nos preocupa el servicio a los madrileños, y creo que, cuando eso está por delante de todo lo demás, pues habrá un entendimiento, y esa es mi convicción, desde luego. Pues esperemos que todo acabe resolviéndose, porque efectivamente los votantes no entenderían otra cosa. Don David Pérez, alcalde en funciones de Alcorcón, le despedimos como alcalde, le damos la bienvenida en sus nuevas responsabilidades en la Comunidad de Madrid, que sigan adelante esas negociaciones y que, en breve, salgamos de dudas. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Ha sido un placer y espero visitaros en breve. Aquí lo esperamos. Muchas gracias, don David Pérez, muy buenas noches. Gracias.